Y contanos, ¿cuántos son? Seguían, no te parás. No, igual no tengo problema, lo hago, pero no voy siempre a responder. No, 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 pará, te digo, ¿es verdad que sos asquerosamente competitivo? Digo, porque querés ganar a todos... Igual es mejorado, ¿eh? Yo de chiquito cuando iba perdiendo, por ejemplo, en el TEC, revoleaba el tablero. ¡Uy, qué! ¡Ah! ¡Achís! Como Juan Marconi, hay un... Ajedrez, mi hermano me ganaba y de repente había lluvia de peones. O sea, todas las cosas así. Siempre terminaban los juegos muy mal y después aprendí a perder. Quiero otro. ¿Cómo? ¿Cuándo? Quiero otro, ¿no? Pierdo y dame otro. Revancha, revancha. Y así soy con todo y bueno, me gusta competir. Me divierte mucho competir. La competencia. Sí, sí, sea el ping-pong, un juego de palabras... Ah, sos bueno en el ping-pong. ¿Sos bueno en el ping-pong? Y de las mejores cosas que hago, sí. Jugar al ping-pong. Hay que hacer un desafío de ping-pong en algún momento. No, no, no mirés como diciendo que le gano porque me lo como crudo. Pero yo sentí que quiso decir eso. No, 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 pará, no tengo la mesa preparada, pero ¿sabés por qué me dice? ¿Sabés cuál es mi apodo, no? Chino. ¿Sabés por qué me dicen chino? Pues soy el las del ping-pong. ¡Ay, ármame la mesa! No, chico, mentira, mentira. Teníamos un mes de ping-pong cuando éramos chicos, golazo, pero no. Yo jugaba solo, nadie me quería jugar y jugaba, la paraba y jugaba contra la pared. Sí, la paraba. Pero Chino, ya no te creo, te pido disculpas. Yo juego de ping-pong. ¿Vos jugás al ping-pong? Agarra así, tiro... Ya si la agarra así, no juega. O sea, ya no llega a cambiar el golpe. Para, 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 para que no se...